Se baja, se edita. Este programa, en esta constante evolución y crecimiento, y en todo esto que está pasando en la comedia y todo, tratamos de poner nuestro granito de arena para tratar de apapachar a toda la gente que busquen, me caigo de risa, pertenecer a un lugar. Oye, qué increíble. Oye, vimos que tú también eres un gran actor de doblaje. Ha habido como una controversia con muchos star talents. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo, desde chiquito, tuve el sueño de hacer doblaje y es una de las profesiones que más respeto porque no es nada sencillo. Yo lo que digo es que también el mundo es muy sencillo. Si algo no te gusta, no lo veas, no lo consumas. Al final, creo que las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, sé que lo han de hacer con todo el corazón buscando que a la gente le guste. O sea, yo en ninguno de mis trabajos, o sea, si me critican, lo tomo de la mejor manera y trato de mejorar, pero nunca hago alguno de mis trabajos buscando que no le guste a la gente. Si de repente hay alguien que no le gusta, está bien que lo digan y que le cambien de canal o que no vayan a ver la película o lo que sea, pero creo que solo criticar. Yo no soy muy fan de criticar por criticar. Yo creo que en este mundo venimos a ser felices y cada quien está luchando contra sus propios fantasmas buscando ser feliz. No creo que nadie haga algo por molestar a los demás. Claro, y por último, pues ya para terminar, invita a la gente a ver Me Caigo de Risa en el horario y todo. Sí, a toda la gente, familia disfuncional que nos está viendo. Regresamos 5 de junio, nueva temporada, la novena de Me Caigo de Risa, 8 de la noche por Canal 5. ¡Gracias! ¡Gracias!